hoy no voy a saludar porque no me da la gana así que estamos en un nuevo vídeo para el canal y yo les voy a traer de cómo estruir y anís y versión 9 un amigo de que se llama de cine me dijo que que le enseñara cómo instruir el rig y entonces me dijo que mejor hiciera un tutorial y pues ok aquí está y aparte de enseñar a cómo instruirlo también les enseñaré alguna de sus funcionalidades funcionalidades y arreglar algunos bugs que tiene el rig bueno primero luego a través de cómo instruirlo si le molestes las segundas capas estas que están aquí vamos a darle al muñequito este en el pecho y vamos a body y en body le damos en off y ya se quitará esto esta huella para que podamos destruir bien entonces pues destruimos normal seleccionamos el brazo o cualquier parte que van a destruir le damos a polígonos a esta herramienta y no aparecer todo esto y seleccionamos la parte que queremos destruir y le damos en la de cuando ya hayamos seleccionado esto y en alguno el ángulo máximo le ponemos un 91 pero yo le puedo yo le voy a poner un 180 aunque yo siempre le pongo 180 pero ustedes le ponen lo que quieran en de fase le voy a poner aquí con 1.5 y designar mi amigo me dijo que cuando renderizaba la parecía esto aquí en círculo circular cuando destruía la parecía circular así entonces para que no lo aparezca así circular en circulito porque todo lo queremos y como el mañequera normal le damos esto otra vez y le damos en control masa y seleccionará todo el brazo y le damos en m y r nos aparecerá esto y le damos en asignar y ya y ya no le aparecerá esta huella en círculos así ya en minecraft ya no si 100% y y también cuando van a van a renderizar aquí los ojos si esto le pasa a ustedes renderizan este rig y le aparece los ojos negros así tienen que irse a capas y dar indonesias renal renay hidden le dan a esta huella esta cosa que está al lado del candado y nos aparecerá todo esto y desde esta pupila hasta sparkle le damos clic primero a esta indonesia reflexión la desactivamos en esta también la desactivamos en esta la desactivamos hasta sparkle reflexión desactivada desactivado en es parte no le dirá reflexión sino luminosidad también le quitamos eso ya y ya no nos aparecerá esto en negro también para para que los pies no la de si no quieren que los pies estén así así como esto no sé cómo explicarme así entonces le damos otra vez en el muñequito y vamos abajo aquí está en body aquí está en body y donde dice bends bend no sé cómo se dice en foot le activamos todo esto y se verá el pie o algo así y para para mover la boca o todo lo que sea de rí en el cn y entonces le damos a sus cosas ahí ya me confundí bueno ya me entendieron le damos en esta cosita y le damos en la tecla q nos aparecerá todo esto y si quieren que la cara se vea circular por así decirlo le damos en clic aquí y le subimos este cuadrito aquí hicieron ver así y también si quieren destruir el pelo de riz por aquí no estará de cómo destruirlo así que lo que yo hago es elegir otro riz elijo otro riz y yo elijo el fmr y selecciono la skin que vayan a destruir y selecciono la skin que vayan a destruir el pelo y la segunda capa Lo destruyen y pues, no se, destruyen esto, esto voy a, bueno yo cortaré el video aquí hasta destruirlo, bueno yo estoy aquí de vuelta, ya destruí todo esto y cuando ya tengan esto destruido, le dan clic al pelo y bueno clic a la segunda capa y al pelo, le dan en control más C y vamos al, y cerramos esto y vamos a la Niche Week y clicamos aquí y le damos en control más V y no se va a parecer así, bueno no es de la skin, este pelo es de la skin mía, pero bueno tú 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 tú, aquí, y si se dan cuenta aquí cuando mueven la cabeza no se mueve el pelo y eso, así que vamos a tener el signo de más, le damos en Body Head Q, X5 Head HQ o Head HQ o X5 Head 2 HQ o X5 Head 2 HQ y lo, aquí donde destruyeron el pelo en el otro rig lo pasamos aquí abajo, abajo de O, X5 Head 2 HQ y ya pero, y aquí como ven aparece en círculo, y para arreglar eso, bajamos este cuadrito, seleccionamos la segunda capa y el pelo le damos en control más a m r asignar y pues ya activamos esto otra vez el cuadrito y ya no se nos verá así y ahora le explicaré de los dedos que siquiera mueve los aparte no todos juntos aquí no sé si me explico bien le damos en aquí en este cuadrito rojo y le damos en la q nos aparecerá esto y podemos podremos mover los dedos por uno por uno si es que así lo quieren y también aquí en este cuadrito rojo le damos clic y también nos aparecerá todo esto para mover la boca los ojos las cejas y todo lo demás las cejas y todo lo demás